Terremoto en el Vaticano. Sectores progresistas pretenden inducir las conclusiones de la así llamada Iglesia Sinodal para una nueva estructura de poder que sería el poder viene del pueblo. Es decir, en la Iglesia el poder del pueblo será la que gobernaría y con eso los cambios de doctrina por una soberanía popular. Esos sectores progresistas se están enfrentando ahora a los sectores conservadores, depredados conservadores que no permiten los avances de los nuevos conceptos y de esa inducción promovida por el Cardenal Oleric y Greg, relatores del Sínodo y en ese sentido hay un terremoto en el Vaticano. También en esta emisión de Siete Días en Revista veremos la situación de Colombia, el ocaso de la Revolución Comunista. Grandes marchas multitudinarias en toda Colombia son una verdadera avalancha contra las reformas a marco comunistas del régimen de Petro y que muestra que es un fin del avance de ese régimen denunciado por Fraudulento y por eso es que el Consejo Nacional Electoral tiene pánico de entregar las planillas E11 que muestran que Petro está ahí por un fraude. Pero es un comienzo de despertar y de alertar de la opinión pública colombiana frente a un poder efectivo del régimen de Petro. ¿Será un ocaso del régimen de Petro o quizás lo que tememos nosotros es que frente al estancamiento, el dinamismo de la Revolución Comunista porque se enfrenta a una opinión pública que se despierta ellos enrombarán para el totalitarismo de Estado cada vez más explícito. Eso lo veremos en esta emisión de Siete Días en Revista. Lo invitamos a que se quede para ver los pormenores. Mi nombre es Luis Fernando Escobar. Bienvenidos a una nueva emisión de Siete Días en Revista. Un saludo cordial a nuestros amigos. Bienvenidos a esta nueva emisión de Siete Días en Revista del 20 de febrero del 2023 donde veremos en un análisis inspirado en el pensamiento católico sobre la realidad, sobre los acontecimientos que nos depararon esta semana. Esta semana tuvo mucha congestión aquí en Colombia por las marchas multitudinarias pero no esconde una cosa muy importante, quizás más importante, la situación del mundo de la Iglesia. Un terremoto que cada vez se explica más, se queda más evidente en el Vaticano. Antes de que hablemos sobre ese terremoto en el Vaticano yo lo invito a que usted se suscriba a nuestro canal porque usted tendrá una grande ventaja en tener un análisis objetivo claro en base al pensamiento católico. Y también siendo usted una persona de bien, un iberoamericano de bien, un colombiano de bien, una persona católica, le será muy importante unirse a nuestro trabajo, uniéndose a Resistencia por Colombia. Así, usted estará unido a una grande epopeya emprendida, Insignium Crucis, para evitar que nuestro mundo, nuestra Iberoamérica, caiga en el comunismo y que nuestra Iberoamérica, nuestra Colombia católica, se mantenga en la línea de la inspiración de la Colombia católica. De tal manera que podamos salvarla del nuevo verdugo, que es el comunismo que tomó cuenta de Iberoamérica, de la ideología de género que pretende cambiar la paz de nuestras queridas patrias en un nuevo paradigma lejano de la inspiración de la iglesia. Es importante también que usted, siendo generoso, viendo la importancia y la gravedad del mundo presente, del abismo que se cierne sobre nosotros, usted ayude económicamente a este canal, de manera tal a que, clicando aquí en Resistencia por Colombia, usted pueda hacer una ayuda mensual o única, de manera tal a que esta epopeya pueda continuar y usted también sea partícipe de hacer historia Insignium Crucis. Vamos a ver el terremoto en el Vaticano. Nuestra iglesia, nuestra Santa Madre Iglesia, víctima de una infiltración de las ideas del progresismo, viene cruzando por periodos de grandes terremotos después del Concilio Vaticano II hasta el presente pontificado. Esos conflictos se están plasmando en grandes guerras entre sectores progresistas como el Cardenal Oledich y el Cardenal Grek, que son relatores del sínodo de toda la iglesia sinodal, como así quiere ser llamada, y que es propuesta por el Papa. De manera tal a que a ellos cada vez les está tornando muy difícil el avance radical de esa transformación de la iglesia hacia una iglesia pagana, desacralizada, puesta al servicio del comunismo y puesta al servicio de la amoralidad, ser una iglesia conforme al mundo. Porque sectores prelados, católicos, conservadores, cada vez le hacen un frente mucho más serio y contundente. Y efectivamente es que el sínodo y la mentalidad del sínodo se está plasmando conforme el Santo Padre quiere, como un gobierno que tiene que ser inspirado en el laicado, es decir, el poder del pueblo en las nuevas estructuras de poder, ya no jerárquicas, en las que la sagrada jerarquía tendría el mismo poder que tendría el laicado. Es decir, esa iglesia, que es una institución jerárquica, quien vive en un mundo natural, que es el mundo de los hombres, pero que ella vive para llevarnos a trascender al mundo sobrenatural y a través del bautismo y la fidelidad a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, mostrarnos el camino al cielo. Y de hecho, en esos planes de salvación, Dios nuestro Señor nos dejó al Vicario de Cristo, San Pedro, y a sus sucesores, para que con ese poder de autoridad, pues representen a nuestro divino Redentor. Darle el poder al pueblo, al laicado, es un aspecto igualitario que sería como un comunismo dentro de la iglesia. Ese poder de la iglesia sinodal, por lo tanto, es muy peligroso, porque puede cambiar toda la estructura de la iglesia y desviarla de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, es decir, del depósito de la fe, y crear otra iglesia falsa en nombre de la iglesia verdadera. Es evidente que el Espíritu Santo no se olvida de su iglesia. El esposo místico de la iglesia es Nuestra Señora Jesucristo, pero fue el Espíritu Santo con Pentecostés que dio origen, digamos, y nacimiento a la iglesia. Bueno, en ese sentido, ese conflicto, ciertamente, por la inspiración del Espíritu Santo, no va a ser otra cosa sino crecer cada vez más, y ojalá que así sea, para no perder la inspiración de la verdad dentro de la iglesia católica. Entonces, vendrían sistemas parlamentarios, igualitarios, que reemplazarían el esquema de la sagrada jerarquía, ¿cierto? Y que esos sistemas parlamentarios serían una especie de poder temporal dentro de la iglesia que no le cabe a la iglesia porque la iglesia es una institución divina. Ella siempre es monárquica porque quien gobierna la iglesia es Nuestro Señor Jesucristo. Imagínense la iglesia transformada en una estructura de poder parlamentaria. Sería la glorificación de la izquierda católica, la relativización de la moral y de los bienes mandamientos, la relativización del derecho de la propiedad privada, etcétera, etcétera. Las bases sólidas de la familia, como es la institución salida de los planes de Dios, porque la familia es hombre y mujer que se unen para procrear hijos y hacer una alianza con Dios para formar hijos para el cielo. Ahora podrían perfectamente, en ese nuevo sistema parlamentario, crear nuevos conceptos, nuevos paradigmas de familia, que serían hombre-hombre, mujer-mujer, y en fin, interpretarlos y considerarlos como nuevos conceptos y de ahí nuevas versiones de nuevos conceptos de género que van a ser pedazos la naturaleza y sus anexos. En fin, aquí en el caso nuevo, pues el cardenal Olerick y el cardenal Gretsch se baten, digamos, defendiendo nuevos conceptos y nuevos paradigmas para la iglesia, como es el ordenamiento de mujeres del cual ellos son, digamos, aliados, ellos son favorables. Entonces, los prelados conservadores denuncian a estos relatores del sínodo como manipuladores, ellos ya tienen las conclusiones del sínodo ya preparadas previamente para darlas como que si fueran conclusiones de los debates entre el laicado, que sería el nuevo gobernante de la iglesia. Y eso es una cosa muy peligrosa. Yo les voy a leer aquí una noticia de Info Vaticana del 14 de febrero, desmontando al cardenal Olericks. Por supuesto, el link está aquí abajo para que ustedes la lean toda completa. El cardenal Jean-Claude Olerick, presidente del Comerce y relator del sínodo, sigue ganando puntos como el purpurado al que se agarran los progresistas para llevar a cabo sus reformas o lo que es lo mismo, la demolición de la doctrina y moral católica dentro de la misma iglesia. Durante la semana pasada tuvo lugar en Paraga el encuentro de la Asamblea Continental Europea del sínodo. En ella volvieron a aflorar las grandes divisiones y tensiones internas que vive la iglesia y que este sínodo no hace más que acrecentar y conducir a un callejón sin salida. Más adelante dice, De nada sirvió la advertencia porque de nuevo el debate ha vuelto a ser el de siempre. Los alemanes, apoyados por los suizos y poco más, pero muy ruidosos, han vuelto a marcar la agenda. A pesar de que no hace más que lamentarse, durante los días en Praga, los progresistas pusieron en la diana al cardenal Olericks por predicar sobre el Evangelio y defender la antropología cristiana, que es precisamente lo que buscan destrozar los LGTBI. Después, el error de Oledick. Terminados los trabajos de Praga, el relator general del sínodo mundial dijo en una entrevista con el diario católico francés La Croix que recoge la versión alemana de Vatican News que el papel de la mujer en la iglesia es muy importante para mí. Después, él critica la violencia sexualizada en la iglesia. Creo que una presencia femenina hubiera evitado muchos problemas. Entonces, así hace, digamos, una propaganda para el papel dentro del orden sagrado para las mujeres. Dice, Oledick, partidario de la ordenación de mujeres en varias ocasiones aprovecha un problema grave que padece la iglesia para hacer un nefasto diagnóstico. De nuevo, al igual que ocurre en la política, se ofrece una solución errónea a un problema por miedo a profundizar causas reales en sus problemas. Es que induce aquí que hay problemas en los seminarios con el problema del homosexualismo y que muchas veces, y que es cierto, una selección mal hecha ha hecho con que se ordenen muchos sacerdotes con problemas de homosexualismo, que es muy peligroso, ¿cierto? Pero entonces dice que es que falta la parte femenina que podría solucionar ese problema. Con tal de intentar justificar la ordenación de mujeres, tema que ya cerró San Juan Pablo II, se pone el foco en donde no es, donde debería poner el foco la iglesia para atajar con mayor efectividad los casos de abusos, exponiendo especial atención en los candidatos que entran en los seminarios y prestar más atención a la instrucción del 2005 sobre la idoneidad de los seminaristas. Entonces, habla aquí, a la luz de tales enseñanzas este dicasterio, de acuerdo con la congregación para el culto divino y la disciplina de los sacramentos, cree necesario afirmar con claridad que la iglesia, respetando profundamente las personas en cuestión, no puede admitir al seminario y a las órdenes sagradas a quienes practican la homosexualidad, presentan tendencias homosexuales profundamente arraigadas o sostienen la así llamada cultura gay. Dichas personas se encuentran efectivamente en una situación que obstaculizan gravemente una correcta relación entre hombres y mujeres. Da la impresión, o yo no entendí mal, que el cardenal Oledig con esta crisis crítica diría que en todo caso un sacerdocio solo masculino podría dar en homosexual y molocue, lo cual es mentiras. Cierto, el homosexualismo se da por una desviación moral antinatura y que no necesariamente tiene que ver con el ordenamiento exclusivamente a los sacerdotes como Dios nuestro Señor lo hizo. Él solo ordenó a los doce apóstoles y no ordenó a las mujeres. Eso es muy importante porque lo que se está viendo en la iglesia es una verdadera terremoto que es bueno seguir pendientes en qué es que va a dar eso y nosotros mantenernos fieles al magisterio tradicional de la iglesia. Por fin, vamos al punto de nuestra querida Colombia, una radicalidad de la revolución comunista y un ocaso del mismo. Las marchas multitudinarias en toda Colombia contra la avalancha de las reformas anarco-comunistas de Petro ponen fin al avance a esa frenesí, un avance desbocado del régimen que hoy en día es considerado fraudulento porque el Consejo Nacional Electoral temiendo ser descubiertos no presentó las planillas E11 donde quedaría claro bajo un estudio serio de que podría ser que Petro no ganó las elecciones y que fue una victoria fabricada en el software, un software que además no pertenecía a nosotros sino a esta filial española de manera tal a que nosotros no pudimos tener acceso a ese software y el Estado tampoco porque era un software alquilado. Pese a que la Corte Constitucional el año más o menos en el 2012 2013 reclamó que el software tenía que ser propiedad del Estado para poder ser investigado y poder tener uso público para cualquier información e investigación. Fue hecho de propósito. El Consejo Nacional Electoral no compró el software y más bien lo alquiló a esta filial española con la que hizo un contrato de manejo de las elecciones pasadas precisamente para ellos poder fabricar a su amaño la victoria de Petro. es todo muy sospechoso. Pero entonces ¿qué pasa? Hoy con las marchas queda claro que la opinión pública comienza a despertarse. Es ese gigante que se despierta y comienza a asustarse de manera tal a que esa avalancha de reformas que venía haciendo Petro se ponen en un stop en un pare muy peligroso para el dinamismo que necesita la revolución anarco-comunista de Petro que no es otra cosa sino una revolución satánica pero no es el caso ahorita de entrar en ese mérito pero podemos en otros videos poder continuar a explicar el satanismo que hay por detrás de la revolución anarco-comunista de Petro. ¿Qué pasa? Las marchas muestran que la opinión pública no quiere más y que quiere parar esas reformas a la salud esa reforma a la ley de sometimiento que le hará libertad a todos los delincuentes y peor aún el control de la seguridad a los delincuentes y a los terroristas comunistas aquí en Colombia de manera tal a que el gran peligro ahora según esa nueva versión de seguridad de Petro seremos nosotros los colombianos de bien si hacemos uso y reclamamos la libertad de expresión entonces ¿qué pasa? ¿será un acaso? ¿o caso? yo pienso que no y Cruzada está muy preocupada porque yo pienso que después de todo este avance ellos van a seguir aprobando todos estos proyectos a pupitrazo limpio lo cual es ilegal porque ellos deben en todo ese tipo de reformas y proyectos llamar a entendidos para informar la idoneidad de una reforma de proyecto para que los parlamentarios tengan condiciones de aprobar o no ellos están aprobando la cosa a pupitrazo limpio sin saber lo nefasto que va a ser por ejemplo la reforma de la salud que se tendrá como consecuencia miles de víctimas si no millones de víctimas porque el hecho de que haya esa reforma a la salud parará todos los tratamientos más importantes o los inaccesibles que solamente se podrán conseguir a través de tutelas engorrosas y muchas personas antes de ganar una tutela ya morirá porque el cáncer seguirá su curso o la enfermedad seguirá su curso y como decía María Fernanda Cabal esa reforma a la salud devengará miles o quizás millones de muertos en Colombia es un verdadero genocidio pero está el ímpeto igualitario de Petro o el ímpeto de querer desmontar la Colombia nuestro ordenamiento jurídico nuestras estructuras y nuestra economía que él no parará ¿será que es el ocaso o será que Petro aprovechará para ya declararse como un un dictador de manera tal a que él lleve adelante esa avalancha ya sin el apoyo de una opinión pública que le es contraria y que está comenzando a despertar yo creo que sí yo creo que veremos un frenesí de proyectos de ley como el que dice ahora el ministro de justicia para aprobar el incesto para la eutanasia para la promoción y reglamentación del aborto para la relativización de la propiedad rural obligando a las personas a venderle a papá de estado sus tierras porque ya no son lucrativas y los impuestos van a ser muy grandes de manera tal a que el estado será el gran terrateniente porque tomará y comprará a precios ínfimos todas las propiedades es decir esta revolución anárquica ecoambientalista de Petro va a arrasar la economía de nuestro país va a arrasar nuestras buenas costumbres y va a desmontar el estado de manera tal a que pues todo esto que ya estaba siendo preparado durante décadas en los antros universitarios en las presiones de ruedas políticas en la manipulación de las almas en la infancia a través de pensión académicos corruptores de menores todo esto él dirá yo no voy a parar todo ese proceso de décadas y lo seguiré quieran o no quieran es decir el régimen querrá ser victorioso quieran o no quieran y es lo que nosotros tememos hay un aforismo francés que dice chassez le naturel et il reviendra o galope yo creo que si rechazar lo natural y él volverá al galope ya Colombia está despertando y está viendo que lo que está haciendo el régimen comunista es la destrucción hasta sus propias bases de toda nuestra querida Colombia católica el sentido común comienza a aflorar y por lo tanto todas esas leyes de sometimiento y despenalización del crimen y las reformas a la salud etcétera etcétera hoy en día pues ellas comienzan a tener un rechazo cada vez mayor vamos a ver si ese despertar de las conciencias va hasta el final o seremos víctimas de una tiranía que no la impondrá a través de una radicalización cada vez mayor yo creo que Colombia tiene que seguir organizando esta reacción ella debe plasmarse de marcias a plantones permanentes y es una idea que está tomando cuerpo en el marco de la ley plantones permanentes en la plaza de Bolívar al frente de las gobernaciones de manera tal a que siempre haya una protesta una planilla de reclamos al Estado de manera tal a que se pidan las planillas de 11 se pida el parar todas estas reformas sea un plantón que constantemente sea un reclamo para ese gobierno que nos está imponiendo el fin de nuestra querida Colombia ojalá que eso se dé esa fue la manera como en Ucrania pudo esa nación liberarse del comunismo a pesar de la rabia de Moscú que hoy en día lo quiere invadir pues sí pues bien ella se salvó porque hubo un plantón permanente en las plazas públicas de Ucrania que terminó derrumbando el gobierno tiránico marxista y pro Moscú que había en ese lugar yo creo que con la ayuda de nuestra señora con la bendición de los buenos sacerdotes que ayudan y bendigan esta cruzada Insignion Kruchis debemos emprender plantones permanentes en nuestras plazas públicas hasta que este régimen caiga por ilegítimo y por tiránico y de esa manera nos liberamos muchas gracias por su amable audiencia la próxima semana continuaremos informando sobre lo más importante sucedido en la semana analizado a la luz del pensamiento católico si le gustó comparta y dele un clic un me gusta y suscríbase si no lo ha hecho muchas gracias